Y bueno, que grata compañía para Damien, Bad Bunny, venado en múltiples ocasiones de discos de platino, una de las más grandes superestrellas internacionales en la música, representando a nuestro rostro. Se viene en pijama, cabrera. El hombre tiene tanto lleno que se viste como al gálaga. El burro cocho, no come sancocho. Mira, esto pasó la semana pasada, el rock. Ahí estaba el Miss, mano a mano con Damien Priest. Morrison se entrometía, distraía a Priest. Vendría la tremenda patada del Miss a la cabeza de Priest. Y viene cuando intentaba agarrar el maletín por consejo de Morrison. El Miss veía como Bad Bunny se quedaba con él y luego se lo metía Morrison, se lo entregaba y toma la ñapita con tremendo golpe con el micrófono. Obviamente se descuidaba el Miss, que es un gran hombre. Amigo es amigo, y después mira el Reconin. No, chico. El Reconin. No. Bye, bye. Good night. Sayonara. Sí. Pero hoy lo hacen un ocho y de paso le partiendo el Polipucho. Y lógicamente el Miss y Morrison están locos por ponerle las manos encima a Bad Bunny. Miren qué entrado, miren eso. Este hombre es formidable, ojo. Eso no se lo puedo quitar. Es más, le están llamando a la estrella de Rock, de Roll. El que tenga más costos para escoger a sus amistades, nada tiene que ver con lo bueno que se le da. El arcano de la infamia. Con reíces en la isla de Mancato, creado en la ciudad de New York. Damian Priest y su panita, Bad Bunny. Doscientas cuarenta y nueve libras. Yo no entiendo, no entiendo de verdad. Él no necesita a nadie, así que Angelito tiene que cuidarse muchísimo, porque le puede cortar las alas a él en este combate. Ahora sí se lo preguntan, Ángel Garza. Lo de Priest es puro alboroto, bullicio publicitario. Y eso va a terminar más temprano que tarde para el arcano de la infamia esta noche cuando Garza lo venza y lo humille. Eso es lo que piensa Garza. Ángel es muy listo. Ángel es muy listo y sabe que lo que tiene enfrente es algo muy difícil. Va a tratar de deducirse, de eso no tengo la menor duda. Que se siente confiado y absolutamente creído en eso, no puedo estar de acuerdo contigo. Quizás lo aparente, Garza, pero Ángel, repito, es un hombre muy listo en el ring. ¡Oh, qué patada de bienvenida en toda la barriguita ahí! En la canaza de los panes y otra y otra y otra para Garza y no le dan tregua derecha a la cabeza. Pero claro, que no lo dejaban de prepararse para la contienda. ¡Qué uppercut! ¡Qué intensidad tiene Priest! ¿Qué hace ese conejo tan cerca, Carlos? ¿Qué hace el Miss y Morrison tan cerca? Patada para Priest. Patada giratoria en la cabeza para Garza. Esa pierna larga. La cobertura se sacó de Garza. Pero lo veo muy mal para la foto aquí a Garza. Ángel, sí, también te toca a ti. Mira, mira, mira eso. El Miss tratando de instruir a Priest. ¡Uh, en efecto lo consigue! Eso fue un puchillo en la garganta para Priest. Cortesía de Garza que remete el aso. Se impulsa en las cuerdas. Tremendo brazo. Patada en la cabeza para Priest. ¡Se va, se va, se va! ¡Qué va! Se va, ya acostumbrando a la acción Priest. Esto va a ser fácil. Atadas, arrasantes en la cabeza para Priest. Lucha de mesas. Espera Lana contra Naya Yax esta noche en Raw. ¿Cómo va a ser Lana atravesar a Naya Yax en una mesa? ¡Eh! ¿De qué estábamos hablando? El Miss en lo que el árbitro está descuidado contribuyendo a la causa. Y le reclama Bad Bunny. Garza insulta Bad Bunny. Cuidado que esa milla me sacera, papá. ¡Ah, qué horrible! Y hace esa vista cabrera. ¡Qué horrible! Castillo también dañado de rendición ahí para Damien Priest. ¡Y Priest! ¡Oh, oh, oh, oh! Garza aluciéndose. Sí, eso no quiero que sea tan prudente. Angelito, ¿sabes? Angelito. Demasiado confiado en sus dotes. Como gran representante de la lucha libre, Garza. Pero parece que le echó ya bastante daño en las piernas a Priest. ¡Mira cómo con el puño cerrado le frena a la derecha! ¡Fresa a Garza! ¡No, no, no! Toma derecho, atraviesa el brazo y lo tiene mal a Garza. ¡Hijo de mano para regalar flores! Botada, otra más. En el abdomen, en el pecho, en la pierna y por detrás dominando a Priest. Ahora el giro viene. ¡Qué derechazo! Lo hace rebotar la cuerda. Lo hace brutal. Le arrancaron la cabeza a Angel Garza. Es extraordinario Damien Priest, absolutamente letal en el ring. Nadie puede frenar cuando llegue a ese punto de intensidad del arquero de infamia. Punta y dispara. Ahí viene. Ahí viene. Lo tiene medido. Lo remete. Toma, Colasso. Ahora se va a lo vio, el Miss. Y el Miss distrayendo a Priest. Cuidado. ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! Colasso, fuera a Priest. ¡No, no! Se va a pusir el movimiento y la sacó del parque. Y ataca a Marzen. Ataca a Miss. Pisa a torres y mató sobre Priest. El árbitro se descuida. Se subió la cabeza. Ahí está el conejo malo agarrando el maletín de Money in the Bank. Llamando la atención a Morrison y el Miss. Otra vez tomando lo que no le pertenece. Lo tira al centro del ring. Y acaban de ver con el maletín en su mano o en su poder, en sus manos. A Morrison en el árbitro. Están viendo a los vencedores. A Miss y a Morrison. Buena jugada de Paul Money. ¿Por qué no me extraña lo que estoy viendo? Es un montón de trascoso. Tremendo, papá. Un montón de trascosos. Han dejado a Angel solo. Y por supuesto, el conejo va a buscar zanahorias. Se descuida Garza. Ahí está metiéndose con el conejo malo. Y el conejo le está diciendo, papá, cuídate. Viene el atacú. Le rompieron los timbers. Re-engancha. Re-engancha para ti, papá. Y amo. Lo puede salvar de Mandrake, el mago. El enganche. Y uno, dos, y le puede encontrar hasta Mel. Y gana, Damien Priest. Yo voy a decir algo que quizás no sea muy popular, pero no es honesto. Damien Priest necesita comenzar a caminar solo. Me parece muy bien que sea amigo de Pops Bunny. Me parece muy bien que lo acompañe a tomarse un refresquito. Pero en el ring, él merece, por lo que ha hecho y está haciendo con su carrera, estar solo. Y ya, me callo. Igual que estuvo solo en la lucha de Garza, ¿verdad? No, no me traje el tema. No, no estoy cambiando el tema. Yo estoy hablando de Damien Priest. Y el día que el rival de Priest se enfrente en mano a mano solo contra él, no va a haber ningún Bad Bunny por ahí para ayudar a la causa. Damien Priest es capaz de enfrentar solo aquí.